Estos son los caracoles Que brillaban en la mar Me aconsejan que te olvides Y no te puedo olvidar Cuando más triste me encuentro Me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Se han visto a mi amor pasar Y las olas me contestan A tu amor no lo verás Porque si hay entretenidos Con otro que quiere más Música Es aquello que debito En medio del ancho mar Son los ojos de mi piedra Que se acaba de embarcar Pajarillo, pajarillo Pajarillo volador Me prestará su salita Para alcanzar a mi amor Música Ya se va, ya se la lleva Ya se la van a llevar Te la llevaron sus padres Para otro lado del mar Música Por toda la vida Música Porque tú para mí Música 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 Esta vida Esta vida que ha dado el veneno Como a todos nos cae la desgracia Música Se cumplió como era mi anhelo Se ha cumplido Se ha cumplido con esto Me falta Música 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 Tus entrañas volvieron ser ruinas Y tu suerte se ve por el suelo Música Ahora ves como nadie te anima A que emprendas de nuevo tu vuelo Música Música Con el tiempo jugar no se puede Y con el tú quisiste jugar Música 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 Esta vida que ha dado el veneno Como a todos nos cae la desgracia Música 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 Se cumplió como era mi anhelo Y ha cumplido con esto me falta Música Música Música